Sin justicia no hay paz. Con su permiso, ciudadana presidenta. Adelante, diputada. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y eso fue lo que ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del año 2014. En el derecho internacional humanitario se estipula la responsabilidad penal también por omisión. Es decir, debe imputarse la responsabilidad individual a los superiores cuando no hayan tomado las medidas adecuadas para impedir que sus subordinados cometan violaciones graves del derecho internacional humanitario. ¿Les queda claro? De las actividades ilícitas que ocurrían en Iguala, tenían conocimiento la Secretaría de Gobernación, la Defensa, la Marina, la PGR, la Policía Federal, el CISEN, de lo que de ahí estaba pasando. Sin duda entonces el presidente de la República sabía de lo que estaba ocurriendo. He ahí, he ahí la mentira cuando tratan de evadir la responsabilidad. Por eso decimos que es responsable el Estado mexicano, porque eso se llama delito de lesa humanidad. Esto no es una exposición política a como buscan darle luego salida. No es una exposición política. Son hechos que ahí están, justamente el grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes, ahí están y hablan de las inconsistencias. Además de las conclusiones del expediente 510 del 2016. Lo que indica entonces, lo que indica entonces que en Guerrero es el detonante, sí en el ayer, en el ayer de la lucha de la independencia, marcó la pauta para el constitucionalismo mexicano. Pero también de ese Guerrero, de ese Guerrero se ve la gran descomposición del Estado en impunidad y corrupción. Eso es lo que marca Guerrero. Guerrero exige justicia. Nunca más un crimen de Estado. Nunca más la desaparición forzada. Nunca más un rojo amanecer.